Vamos entonces a desarrollar el webinar, estamos llevando a cabo el seminario taller de factura electrónica paso a paso, algunos de ustedes están ahí creo, ese lo vamos a finalizar el día viernes. Hubieron varios que se quedaron afuera porque tuvimos una inscripción fuerte en ese seminario, entonces yo les recomendaría si ustedes quieren participar pueden hacerlo, vamos a tener otro diplomado que va a ser con la Universidad José Matías Delgado, entonces si desean participar ese va a ser más técnico. Bien, entonces este es modalidad virtual, curso especializado de facturación electrónica, va a ser días martes y jueves de 6.30 a 8.10 pm, 16 horas, inversión 60 dólares. Entonces, ¿qué vamos a hablar esta noche? Amigos, vamos a ver el tema de los catálogos de información que sirven para crear la factura electrónica. ¿Qué son esos catálogos? ¿Para qué sirven? ¿Cuándo hay que ocuparlos? ¿En cuáles documentos se aplica? Todo eso vamos a verlo aquí. Damos inicio, 32 catálogos de información, estos son los 32 catálogos de información para crear factura electrónica. ¿Qué son esos catálogos de información? Bueno, cuando vamos a realizar factura electrónica, necesitamos de cierta información ya preestablecida por Hacienda. Por ejemplo, los municipios, los departamentos, los códigos de actividad económica son los más comunes, pero hay otros más. Dependiendo del tipo de documento, así los vamos a ocupar para una y otra cosa. De modo que Hacienda quiere hoy que con la factura electrónica se clasifique todo, toda la información de los DTEs, se clasifique correctamente de acuerdo a estos catálogos de información. Eso quiere decir que no puedo ingresar ahí ni puedo reportar ahí información o información al azar o información antojadiza, sino que tiene que ser exactamente la que está en el catálogo. Parecido a lo que hacemos actualmente en los archivos CSV, donde ponemos el tipo de documento, ponemos el tipo de, por ejemplo, si es de impreso por imprenta, ponemos el código del documento. Y ciertos parámetros que ya nos los da Hacienda. En este caso, para los archivos JSON de la factura electrónica, eso es más estricto todavía. Dejeme, déjenme, voy a mostrar nuevamente pantalla, déjenme un minuto, déjenme mostrarle antes de esto, cómo es que iría esa información en las estructuras JSON. Bien, esto que estamos viendo aquí es un archivo JSON. Yo esto ya se los compartí, se los mandé, se los mandé al correo, a los que estén inscritos en nuestra lista de distribución de correo, ya recibieron esta información. La enviamos justamente el día viernes pasado. Ahí iban algunos ejemplos de estructuras de archivo JSON. Por supuesto, aquí no va información correcta porque quitamos toda la data sensible y así se los enviamos. Bien, entonces vean ustedes, por ejemplo, que hay, por ejemplo, hay un campo ambiente. Ese campo ambiente tiene una información precisa que debe de ir ahí. Tenemos, por ejemplo, el tipo DTE. Tipo DTE, nuevamente, hay unos códigos que tengo que poner y deben de ser precisamente los que Hacienda quiere ahí. No puedo poner cualquier código. Y así vamos a encontrar una serie de datos como código de actividad económica, la descripción de la actividad económica, el tipo de establecimiento, el código del departamento, el código del municipio. Veamos que otro por aquí, código de actividad, el receptor, se vuelve a repetir. Y así vamos a ir encontrando una serie de catálogos o de códigos preestablecidos por Hacienda en la unidad de medida. El tributo, todo esto tiene que ir de acuerdo a esos catálogos. Pero entonces, ¿cuáles son esos catálogos? Yo se los voy a mostrar aquí a continuación para que usted sepa de qué estamos hablando. Bien, primero, ambiente de destino. Tenemos un ambiente de modo prueba y un ambiente de modo producción. ¿A qué se le llama modo producción? Muchos se estarán preguntando. Bueno, es cuando ya estás operando en forma. El modo prueba o el ambiente de prueba, que es el código 00, nos permite hacer lo que querramos en la plataforma. Si nosotros hacemos una factura ahí, no necesariamente significa que eso me va a generar impuestos a pagar. Entonces, si yo pongo el código 00, todo lo que haga en ese ambiente de pruebas no afecta en nada. Pero si pongo 01, entonces sí, porque estoy mandando al ambiente de producción. Tengan en cuenta ustedes que, por ejemplo, cuando hacemos la factura, usamos el sistema de facturación gratuito del Ministerio de Hacienda y usamos el modo prueba, estamos en este modo, generando internamente los DTE con ese código. ¿A dónde podemos ver eso? Aquí, por ejemplo, ese es un campo que va a ir aquí, en el ambiente. Aquí yo pondría 00 o 01. Entonces, si me equivoco, voy a estar mandando al ambiente de producción y eso me va a generar impuesto a pagar. Entonces, es muy importante saber utilizar los catálogos, porque si yo cometo un error, voy a estar en problemas. El tipo de documento, esto es muy importante también. Factura, comprobante de crédito fiscal, nota de remisión, nota de crédito. Aquí están todos los documentos que yo puedo emitir a través de la factura electrónica. Los puedo emitir en DTE. Son 11 documentos, veamos, 2, 4, 6, 8, 10, sí, son 11 tipos de documentos. No aparece el ticket por ningún lado, no aparece factura simplificada. Si aparece sujeto excluido, tipo 14. ¿Dónde va eso? En el archivo JSON. Recuerden, esto es para sistema de transmisión API. Si tú usas el sistema de facturación gratuito, son dos, sistema de facturación gratuito, sistema de transmisión API. Si usas el sistema de facturación gratuito, ya en la plataforma ya aparecen esos códigos como una opción, como un campo desplegable. Por lo tanto, ahí simplemente es de seleccionarlo. No necesito conocer los catálogos de información. Pero si estoy desarrollando mi propia plataforma, mi propio facturador, entonces tengo que sí o sí ocupar esos catálogos y conocerlos bien para no equivocar. Por ejemplo, el tipo DTE, yo lo pongo aquí, 0, 3. Y si ustedes ven, puede ser 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 9, 11. Esto creo que coincide con lo que está en los anexos del CSV. Pero de igual forma, si yo por ejemplo pongo código, por ejemplo, 0, 4, que es la nota de remisión, y mando los campos del 0, 3, que en este caso es el crédito fiscal, los campos van a cambiar. No van a ser los mismos. Los campos varían de un tipo de DTE a otro. Y como esta información estructurada, no necesariamente van a ir los mismos en todos los documentos. Es una información jerarquizada, estructurada, y que modela objetos. Porque decíamos en el webinar pasado de los archivos JSON, decíamos, está el objeto identificación, el objeto emisor, está el objeto receptor, el objeto cuerpo de documento, resumen. Todos esos son objetos que no necesariamente van a llevar... el crédito fiscal, los mismos campos que la factura. O el comprobante de donación va a llevar exactamente los mismos campos aquí que los que lleve el sujeto excluido. Puede variar. La estructura va a ser diferente. Y la estructura va a depender del manual de estructuras que vimos en el webinar anterior. Si ustedes se recuerdan, yo les explicaba... les traté de explicar cada uno de los objetos, en qué consiste, cuál es la diferencia en que sea un objeto estructurado y no estructurado. Ah, perdón, me dicen que no se ve, pero veo. ¿Sí se ve la pantalla? Ok. No sé qué pasa, que no se ve la pantalla. Veamos. Sí, sí se ve. Ok. Listo. Entonces estaba diciendo que esa información puede variar. Entonces, si yo, por ejemplo, pusiera aquí el 04, todos los campos que van aquí, tengo que revisarlos si son... si corresponden al 04, porque cuando lo mande al Ministerio de Hacienda, cuando lo transmita al sistema de transmisión, por medio del sistema de transmisión del Ministerio de Hacienda, me va a dar error. Y ahora, por lo menos, ya dice... lo que dice es... por ejemplo, si tipo modelo no va aquí, entonces me va a decir la plataforma, es tipo de modelo, no es requerido. Y si es requerido, requerido tal campo que le falta. Ahora es un poquito más explícito y un poco más fácil de ocuparla. Así que los catálogos de información nos van a ayudar. Tenemos que conocerlos bien. Hay que darle una leída. Son 32. Nos va a ayudar a que podamos enviar correctamente la información al sistema de transmisión. Denme un momento... Se congela esto. Denme un minuto. Voy a... Voy a arreglar esto, que no sé qué pasa. Ok. Lo voy a poner otra vez, porque no sé qué sucede, que no se vio. Ahí está. Bien. Catálogo 03, modelo de facturación. Hay tipos de catálogos que solo se aplican en determinados tipos de documento. Y, por ejemplo, yo voy a mostrar aquí... Los catálogos del sistema que están aquí. Esto lo pueden bajar ustedes de los documentos técnicos que están en el sitio web. De factura. Punto go. Punto su. Ustedes descargan aquí la sección donde dice documentos del sistema de transmisión de TE. Entonces, ustedes van a descargar catálogos del sistema. Es el... 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 El 2. El documento 2. Vean que ha sufrido un cambio recientemente. Marzo 2023. Le dan descargar y van a obtener este archivo, que es lo que yo les estoy mostrando actualmente en pantalla. Es importante que revisen lo siguiente. El catálogo debe ser aplicado a ciertos documentos, no a todos. ¿Por qué? Porque diferentes documentos tienen diferentes estructuras y diferentes campos, diferentes objetos. Esa es la razón de usar una estructura JSON para los archivos. Vean ustedes aquí, por ejemplo, modelo de facturación. Contiene códigos asignados por la administración tributaria. Prácticamente casi que se aplica a todos. Y así ustedes pueden revisar a cuáles aplican y a cuáles no. De hecho, hay un catálogo eliminado, el catálogo 08. Desconozco por qué lo eliminaron, ni sé cuál era antes. Ya cuando yo vi esto, ya lo habían eliminado. Tenemos, por ejemplo, el catálogo 04. No voy diciendo todo porque son un montón, pero más o menos los que interesan son estos. El tipo de transmisión es importante cuando estamos... Lo vamos a ver en otro webinar, que es la invalidación. Cuando estamos invalidando un documento. ¿Qué es la invalidación? La invalidación es la anulación de la factura. Y también hay contingencia. Eso va a depender de este campo. Casi todos los archivos, estos lo llevan todos. Todos los archivos, todas las estructuras JSON de los archivos llevan este tipo de contingencia. Cuando no es un evento de contingencia el que estoy mandando, entonces lo dejo nul. Siempre que un campo no aplique, lo puedo poner nul. Incluso puedo poner como nul un objeto. Por ejemplo, en este caso yo no tengo que mandar ningún documento relacionado. Entonces todo el objeto lo pongo nul. Porque si no, esto tiene su estructura y tiene sus campos también que dependen del documento relacionado. Sin embargo, si no lo voy a ocupar, lo pongo nul. Y así cada uno de ellos, por ejemplo, el código de actividad, muy importante. Ya vamos a llegar a ese 62010 programación informática, que es el nuestro. Eso ustedes van a tener que cumplir con estos catálogos. El tipo de contingencia. Fíjense que los tipos de contingencia que nos da ya están preestablecidos cuáles deben de ser. Por lo tanto, yo tengo que apegarme a esto. No disponibilidad del sistema del MH, no disponibilidad del sistema del emisor. Falla en el suministro de internet, falla en el suministro de servicio de energía y otro. Y si es otro, tengo que explicarlo. O sea, Hacienda ahora quiere que le demos hasta la última gota de información necesaria. Si yo pongo, por ejemplo, otro, aquí pongo 5 en tipo de contingencia, tendría que ir así. Aquí tengo que detallar motivo de contingencia. Tengo que detallar por qué hice ese motivo de contingencia. Por qué estuve fuera del sistema y por qué no pude transmitir. Para que Hacienda sepa qué es lo que ha sucedido. Hay otros, verdad, retenciones del IVA. Tenemos, voy a ir adelantando porque son un montón. Un tipo de generación del documento. Algunos aplican, por ejemplo, este tipo de generación del documento. Cuando estás anulando un crédito fiscal con una nota de crédito. Entonces, en los documentos relacionados, pones si el documento que estás anulando se emitió por medio electrónico o se emitió por medio físico. Eso sería en una nota de crédito. Tengo por aquí una nota de crédito. Vamos a ver si, vamos a ver si lo puedo encontrar aquí. Aquí está, archivo JSON. Esto ya se los enviamos. Ustedes ya lo deben de tener esto. Nota de crédito. Aquí está. Nota de crédito. Si ustedes se fijan, tenemos, veamos, veamos. Uy, tengo data sensible aquí. No lo puedo mostrar. Bueno, en documentos relacionados tendría que ir ese objeto. Dame un minuto, lo voy a arreglar esto. Documento relacionado en la nota de crédito. Nota de crédito. Y nota. Bien. Cuando va una nota de crédito, tiene que llevar un objeto como este. Donde va a ir tipo de documento, tipo de generación, número de documento, fecha de emisión. De modo que si yo hago una nota de crédito, tengo que identificar el documento que estoy anulando. O los documentos. Porque estos si se fijan, y esto ya va para los programadores, el documento relacionado puede ser un array de objetos. O sea, que yo aquí podría poner uno y podría replicar esa estructura. ¿Sí? Esto va para los programadores. Sé que nos están viendo mucho programador ahora. Para los contadores, esto lo que significa es que yo puedo anular con una nota de crédito, podría anular muchos, muchos créditos fiscales, los que quiera. Entonces yo podría poner aquí, si es uno, voy al catálogo, lo que eso significa, catálogo físico. Si lo hice físico, o sea, que estamos en la transición, estamos pasando del sistema, estamos pasando de la generación de documentos físicos a la generación de documentos electrónicos del DTE. Entonces puede ser que yo esté anulando un crédito fiscal físico o puede ser que yo esté anulando uno electrónico. Y si es electrónico, tengo que ponerle aquí el número del documento que estoy ocupando. Y todo eso va a depender, cada campo me va a generar nueva información, por lo tanto yo debo de conocerlo. Catálogo 8 eliminado, catálogo 9, tipo de establecimiento. Voy a ir a los más importantes. Fíjense que el tipo de servicio, en algunos casos vamos a tener, los doctores van a tener que informar esto, lo que están haciendo, las operaciones que están haciendo. El tipo de ítem, por ejemplo, es muy importante, que corresponde al objeto, cuerpo del documento. El cuerpo del documento está aquí. Tiene cuatro tipos que pueden ir. El tipo de ítem es este. El tipo de ítem puede llevar 1, 2, 3, 4. Si lleva, por ejemplo, bienes, yo tengo entonces que detallar unidad de medida. Y unidad de medida es otro catálogo, lo vamos a ver más adelante, lo tengo por aquí, unidad de medida. Quiere decir entonces que yo tengo que tener registrado en mi base de datos todas estas unidades. Este es un reto porque, sobre todo para los programadores y los que ya tenemos ahí sistemas de inventario, entonces quiere decir que tenemos que ir a hacer una homologación de las unidades de medida que tenemos actualmente en el sistema con las que nos exige haciendo. Y para nosotros, incluso tenemos que hemos hecho un match de la información. O sea, hemos tenido que ir a hacer una especie de mapeo para que eso coincida y no de error el DTE. Entonces no es tan fácil adaptar un sistema que ya está, porque entonces tenemos que cumplir con esos requisitos. Bien, vean, por ejemplo, el otro que es bien importante, el de departamento. Hay una codificación para departamentos, 0102, 0102, por ejemplo, San Salvador es 06. Entonces yo en la dirección que es el objeto, recuerden, aquí estamos ya aprendiendo, estamos ya aprendiendo a qué son los documentos JSON o los archivos JSON. Y en esa información del emisor, que es un objeto, el emisor es un objeto y tiene un otro objeto que depende de él, que es dirección, entonces tiene un código. Ese código, ¿de dónde lo voy a sacar? Lo voy a sacar del catálogo de departamentos. Si es en Salvador, va a ser 06. Entonces es importante poner correctamente esa información. Y hay uno de municipio. Por ejemplo, municipio va a depender, cada uno va a tener una codificación de acuerdo al departamento seleccionado. Y eso debe de ir aquí en municipio. Y luego un complemento. Este es un objeto por sí solo. Cuando digo un objeto para los colegas contadores o los que no son programadores, me estoy refiriendo a una unidad de información. Llamémosle unidad de información al objeto. O sea que la dirección tiene sus propiedades que son departamento, municipio y complemento. El emisor tiene sus propios campos, need, nrc, nombre. Y esta unidad de información, emisor, también dentro de ella tiene otra unidad que se llama dirección. Entonces, esto es lo maravilloso de los archivos JSON, que pueden estar estructurados, pueden estar jerarquizados, contenidos unos con otros. Algo que yo comprobé, que estuve probando porque tenía duda, era si yo mandaba desordenado esto que pasaba. Es decir, que agarrara el need y lo viniera a meter por aquí abajo. Y entonces, ¿qué creen que pasó? No pasó nada, lo recibió, Hacienda lo procesa, porque lo que él está buscando, agarra esta información, la convierte en un objeto dentro del sistema de ellos. Y si el need está aquí abajo, está aquí arriba, no le importa y siempre lo procesa. Esto nos ayudó a poder tener homologados todos los documentos. Y solo en caso de ser necesario, aplicar unos y otros campos, no necesariamente en el mismo orden en que están establecidos en la normativa técnica. Eso, ténganlo en cuenta, les va a ayudar para poder tener una homologación de todos los documentos. Bien, vamos a otros catálogos, catálogo de unidad de medida, catálogo... Este de tributos es muy importante. Como dije anteriormente, no voy a ir detallando cada uno, pero sí los más importantes. El de tributos es uno importantísimo. Tributos aplicados. Tenemos tantos tributos, vean ustedes todos los impuestos que hay, de estos, pues, el más común que vamos a ocupar casi siempre es el impuesto de valor agregado, código 20. ¿Dónde voy a poner ese código 20? Y esta es una de las cosas que más me costó encontrar cómo hacerlo. Veamos aquí. Tenemos en el cuerpo del documento, el cuerpo documento que es, es el detalle de la factura. Son las líneas de la factura. Por lo tanto, esto, para programadoras que están viendo esto, este también es un array. Es un array, es un arreglo, como le quiera decir, es una matriz. Entonces, vean ustedes que si yo tuviera otra línea, entonces esto tendría que quedar así. Dos objetos metidos dentro de, estos son corchetes, ¿verdad? Corchetes, para identificar que eso es un arreglo, un array, una matriz de objetos. ¿Qué significa eso para el contador? Es el montón de líneas que lleva la factura. Cada línea es una de esas. Una unidad informativa de línea sería, entonces, esta. Y dentro de ella vamos a reportar al campo tributos. Le vamos a crear otro array. Vean que se complica un poco la cosa, ¿no? ¿Dónde voy a estar identificando los tributos que aplica esa línea? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pudiese llevar, entonces, impuesto al valor agregado y pudiese llevar impuesto al turismo. O sea, pudiese ser, no sé, a lo mejor no, pero ahorita estoy nada más tratando de hacer el ejemplo. Entonces, ¿cómo tendría que ir eso? Tendría que ir con el código 59 y el código 20. Encerrados entre corchetes en la propiedad. Tributos. Voy a hacer más grande esto. Veamos si puedo hacer más grande. Zoom in. Ahí está. Ya lo hice más grande. Démosle otro zoom. Ahí está. Entonces, en este campo va a ir todos los tributos que aplican a este precio unitario. A esa línea que se está reportando en la factura. Si ahora advaloren, entonces se complica mucho más la cosa. Los advaloren, que son impuestos que se aplican. Los impuestos advaloren tienen la particularidad que se aplican por unidad, por unidad vendida y no por porcentaje sobre la venta. Entonces, estos aplican para un sinnúmero de tipos de ventas, sobre todo los que tienen que ver con bebidas alcohólicas, bebidas edulcorantes, cerveza, tabaco, alcohol. Todo eso va grabado con impuesto advaloren. Y entonces, en esos, yo tengo que hacer una doble línea, porque en una tengo que poner el número, el valor de lo que estoy vendiendo con el impuesto normal, y en otra tengo que reportar el impuesto advaloren. Se complica un poco más la estructura del archivo JSON cuando lleva advaloren. Y lo mismo si lleva fobial, para los que venden combustible, cemento, etc. Esto tiene que ir reportado en una estructura más compleja. ¿De dónde saco toda esta información? De los catálogos. Toda esta información para aquellos que van a procesar o van a realizar sus propios sistemas, toda esa información van a tener que introducirla en su base de datos y tenerla de una manera disponible para que puedan incorporar eso en el archivo JSON. Entonces, esto, nosotros, repito, para los que estén, y voy a hacer ahorita el anuncio que les había dicho, para los que estén en nuestros seminarios que estamos dando, estamos dando el seminario actualmente con la Escuela Superior de Contadores Públicos, estamos llevando el seminario facturación electrónica paso a paso, ya vamos por la tercera jornada, acabamos de terminar hace un ratito. Algunos se quedaron afuera, pero los que no pudieron entrar a ese, existe esta posibilidad de que puedan asistir al curso especializado de facturación electrónica que se va a llevar a cabo del 27 de junio al 20 de julio en la Universidad Matías Delgado, siempre dado por un servidor, y ustedes pueden tener ahí 16 horas. No, no lleva educación continua, esto no lleva educación continua, solo son 16 horas clase que se van a realizar, y la inversión son 60 dólares, entonces ustedes pueden, pueden inscribirse, los días que se va a dar este curso es martes y jueves, de 6.30 a 8.10, y bueno, aquí está toda la información, vamos a tener un enfoque más técnico en este curso, aquí está la información de contacto, yo voy a poner esto ahí en los comentarios para que ustedes lo tengan, y se pongan en contacto con ellos si se quieren inscribir, si se quedaron fuera del webinar que estamos, del seminario facturación paso a paso que estamos llevando ahorita con la escuela, entonces pueden asistir a este, y va a tener un enfoque más técnico. ¿Por qué menciono esto del seminario en este momento? Porque estos catálogos, nosotros ya los tenemos en Excel, los tenemos en formato tabular, de modo que usted los pueda inyectar a su base de datos, pero solo los vamos a dar a los que estén en los, en cualquiera de nuestros seminarios, o que reciban algún tipo de consultoría de parte nuestra, no los voy a poner públicos porque esto ha llevado un esfuerzo a hacerlo, estos no tanto los del catálogo, pero sí los de la estructura JSON, eso sí que ha costado, ha costado bastante hacerlo, entonces, pues creo justo darlo a los que estén en los seminarios, y posteriormente tal vez los liberemos, pero va a ser después. Entonces los que si desean, porque me están preguntando ¿cuánto venden los archivos en Excel de los archivos JSON? No los estamos vendiendo, pero sí, si usted está interesado, entonces pudiera asistir a algún webinar de estos, y le aseguro que lo que pague ahí no es ni un 10% de lo que le va a tomar el tiempo a usted hacer esos archivos, que nosotros ya los tenemos procesados, y ahora estamos trabajando el último archivo que ha publicado Hacienda, que es el de la normativa, la actualización a la normativa, que ya va todo junto, en una sola tabla, va a la estructuración de todos los archivos JSON, cómo deben de ir, y eso lo vamos a dar en el seminario, así que si está interesado en esos archivos, inscríbase, repito, curso especializado de facturación electrónica, con la Universidad Doctor José Matías Delgado, la unidad de posgrados, está desarrollando este evento, y ustedes pueden inscribirse ahí, y obtener mucha información, no solamente la información que les estoy refiriendo en este momento, sino también otro que nosotros hemos recopilado a lo largo de todo este tiempo, bien, sigamos entonces con el tema de los catálogos, catálogo 16, condición de la operación, ¿a dónde va eso? Bueno, Hacienda quiere saber todo, quiere saber absolutamente todo, fíjense que aquí, en la parte final, hay un resumen, y en el resumen, hay, por aquí lo tengo, extensión, apéndice, apéndice, ah, bueno, esto es importante también, fíjense que, cuando uno pone aquí, el código 20, yo tengo que poner aquí, en el resumen, tengo que poner, otro objeto, por cada tipo de impuesto, que he calculado, y el monto del impuesto, en este caso, es el código 20, sería descripción, impuesto al valor agregado, eso estaba en el anterior, eso no lo mencioné, aquí impuesto al valor agregado, por lo tanto, toda esta información, debe estar consignada, e ingresada en su base de datos, para que esto lo genere, automáticamente el sistema, y el archivo JSON vaya correcto, el, la, la, el monto pagar, perdón, el, las condiciones de la operación, van a ir aquí, condición de operación, tiene un código, y ese código puede ser, uno, dos o tres, contado, crédito, u otro, sí, eso va en el resumen, y así ustedes van a ir viendo, que hay una serie, de información, que yo tengo, que cumplir, si no cumplo, esa con, esa información, si no cumplo, con los catálogos, tal cual están ahí, entonces, va a ser rechazado, el DTE, por lo tanto, este tema de los, de conocer los catálogos, saber cuáles son, saber dónde aplica, saber en qué campo va, es sumamente importante, tenemos otros catálogos, los códigos de actividad económica, son un montón, son un montón, de códigos de actividad económica, todo esto ya lo tenemos, en base de datos nosotros, estos han sido actualizados, por lo tanto, alguien que tenga, un NRC, de hace unos 10 años, a lo mejor, ese código de actividad, ya no está contemplado, en esta, en este catálogo, 19, ya es posible, que Hacienda lo haya eliminado, entonces, por lo tanto, hay que actualizar, esa información, necesitamos tener actualizada, la información, de nuestros clientes, el catálogo 20 país, sirve sobre todo, para la factura de exportación, la factura de exportación, usa muchos catálogos, usa muchos catálogos, entonces, tengan, tengan ustedes cuidado ahí, de que no vayan a, a tener, a ocupar otros países, otros códigos, que no son los correctos, esto lleva toda una codificación, tenemos, bueno, hay una serie de, de catálogos, catálogo 22, me voy a ir deteniendo, los más importantes, el tipo de documento, de identificación, del receptor, también es interesante, fíjense, porque en la parte, de la factura, y esta es una pregunta, que me hacían hoy, hoy tarde, noche, sobre, qué documento, le tengo que poner, cuando hago una factura, consumidor final, tengo que ponerle, el NIT, o tengo que ponerle, el registro, y si un, y si alguien, tiene registro, porque es contribuyente, de IVA, es posible emitirle, una factura, consumidor final, entonces, yo le decía, que si, hay, en la factura, consumidor final, contempla el NRC, y contempla también, el NIT, o sea, yo puedo poner, ambos al mismo tiempo, en la identificación, del emisor, que es, parte, de la estructura, del archivo JSON, de la factura, y si no, yo tengo que detallar, el tipo de documento, con el cual, estoy identificando, a esa persona, entonces, eso, eso es importante, que ustedes lo tomen en cuenta, bien, tipo de documento, de contingencia, en el caso, de que estemos, enviando eventos, de contingencia, no me voy a tener en esto, porque el evento de contingencia, es un tema aparte, así que eso, lo vamos a ver más adelante, los tipos de invalidación, también, que son, anulaciones de documento, pero, existen catálogos, para cada uno de ellos, los títulos, este se refiere, el catálogo 25, depósito, propiedad, bueno, este se refiere, si queremos saber, a qué pertenece un catálogo, vamos aquí al índice, en el documento, que nos ha dado, el ministerio de hacienda, y vamos a ver, a cuál aplica, en este caso, a la nota, de remisión, si, la nota de remisión, contiene los códigos, que lasifican la condición, para el traslado de bienes, por eso, este solo se aplica, a la nota de remisión, el catálogo 25, y así podemos ir viendo, el catálogo 26, tipo de donación, recinto fiscal, que aplica para las facturas, de exportación, régimen, factura de exportación, tipo de persona, todos estos, son de factura de exportación, los últimos, que están aquí, incluido este, incoters, aplican únicamente, cuando emitimos, factura de exportación, ustedes van a ver, que cada uno, de estos, catálogos, está en un, un archivo PDF, PDF, no es muy, no es muy copiable esto, bueno, este archivo, gracias a Dios, ya está más copiable, entonces, pueden irlo, transcribiendo también, y pueden irlo, ustedes obteniendo, pasándolo a un formato Excel, si no lo desea hacer, y usted está en alguno, de nuestros seminarios, en alguno, de nuestros trayeres, nosotros le vamos a compartir, esta información, en formato Excel, para que usted, la tenga, bien, y con eso concluyo, los, los 32 catálogos, importante los catálogos, conocerlos, saber dónde aplica, si vamos a desarrollar, nuestro sistema, entonces, quiere decir, que tenemos que meter, esta información, en la base de datos, ordenada en tablas, yo, en otro webinar, les voy a mostrar, cómo es que esto, esté estructurado, en nuestra base de datos, y, de la misma forma, si ustedes, lo tienen Excel, les va a ayudar, porque no van a tener que, digitar esto, uno por uno, importante utilizarlos bien, y saberlos transmitir, al Ministerio de Hacienda, bien, me quedo hasta ahí, estimados, ese es, ese es el webinar, de los catálogos, vamos a continuar, el próximo miércoles, vamos a ver, el tema del firmador, firmador electrónico, no firma electrónica, eso ya lo vimos, vamos a ver el tema, del firmador electrónico, y vamos a ver, en qué consiste, qué es, y cómo puedo hacer yo, para obtener, un firmador electrónico, que todo eso, va amarrado, con los archivos JSON, y va amarrado, con esto de los catálogos, y vamos a la próxima, con el tema, firmador electrónico, firmador electrónico, qué es, cómo ponerlo, cómo instalarlo, en qué consiste, lo vamos a ver, próximo miércoles, no se lo pierdo aquí, contraportable, las ocho y media, ¿sí su Peterора? ¿sí su Peterora?